Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de San Garbán, el tercer enviado. Hoy vamos a repasar las normas de la aula. Nosotros hemos atendido esto. Saludemos con respeto. Pedimos por favor y damos las gracias. No pegarnos y hablarnos sin gritar. Trabaja en silencio y ordenar. Respeta la zona a distancia. Muchas gracias.